y encender su cámara, por favor. Bueno, vamos a iniciar. Con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 53, numerales 1 y 3, 58, numerales 2, 3, 5 y 6, 63, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción 3, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción 3, 14, 15, numeral 3, 18, numeral 1 y 29, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente, de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xixixtepec, Oaxaca, en la modalidad virtual, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia. Muy buenas tardes a todos. Me permito dar pase lista. Consejera Presidenta Rosario Areliango González. Presente. Secretaria Geraldine Galicia González. Presente. Consejera Electoral Rosa María Gallegos Hernández. Presente. Consejero Electoral Fernando Rojas Martínez. Presente. Consejera Electoral Isabel del Carmen Flores Reyes. Al parecer su micrófono no funciona. ¿Puede alzar la mano, por favor, en señal de que está presente? Gracias. Consejera Electoral Michelle Nathalie Guzmán Flores. Bien, nos encuentra consejera presidenta. Al momento no tenemos representación de partidos políticos. Por lo tanto, me permito informarle, igual a las consejeras y consejeros electorales, esta secretaría se permite declarar la existencia de corum legal. Consejeras y consejeros electorales, habiéndose declarado la existencia de corum legal siendo las 18 horas con 14 minutos del día 27 de febrero de 2024, y conforme a lo que se dispone, el artículo 58, numeral 2 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024, de fecha 28 de enero de 2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, se instala la presente sesión de instalación, en virtud de lo anterior, instruyo a la secretaría poner a consideración de este consejo electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidente, al orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Zuchitepec, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024, para la elección de concejalías al ayuntamiento. Número dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Zuchitepec, Oaxaca, es la cuenta consejera presidenta. Gracias, secretaría. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto de orden del día. Perdón, secretaria, no se escucha, encienda su micrófono. Perdón, solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaría. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día tenemos la instalación del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Suchitepec e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de consejalías al ayuntamiento. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaría. Por lo que siendo las 18 horas con 17 minutos del día 27 de febrero de 2024 se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Suchitepec, Oaxaca. Solicito a la secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Suchitepec, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaría. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante acuerdo IEPCO-CG-31-2024 por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero de 2024 pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales. Consejeras y consejeros protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Oaxaca las leyes que de una y otra emanen así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido Sí, protesto. Si no lo hicieran así que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden con ello inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al Ayuntamiento con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia pleno respeto al Estado de Derecho en ejercicio de la tolerancia y el consenso así como reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad rindiendo cuenta de nuestras actuaciones como tal transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía Muchas gracias Pregunto a las consejeras y consejeros electorales ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones le solicito a la Secretaría de este Consejo continúe con el siguiente punto de orden del día Gracias consejera presidenta le informo que se han agotado los puntos en el orden del día No habiendo otro asunto que tratar clausuro la presente sesión de instalación siendo las 18 horas con 22 minutos del día 27 de febrero de 2024 e instruyo a la Secretaría levantar el acta correspondiente Muchas gracias por su asistencia Gracias. 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 Gracias.